After every night and every day I realize we are all safe and I know what are you doing but I think that I have changed the amount of way of offering military weapons and that's why I won't talk about. you will see other videos about people who are now but the Camouflage Skam has bajado something that really I am very happy because no I have gotten enough because that's going to do with an electoral but all with love I have gotten a lot of love. but tastes a little amor we are going to want love but we are going to love for that Otros temas, deciros que gracias a A Zasca HD, pues Hoy he podido subir vídeo porque Se me había jodido el ordenador Os explico la historia porque mira, lo que pasa Hay que contarlo y tampoco es algo de otro mundo Pero me gusta contarlo, joder Estaba yo con Prodigy y había Según Prodigy había un programa que te quitaba Los megabytes de cuando Lo renderizabas, entonces se subía mucho antes y no quitaba Calidad ni nada, y el programa es verdad Funciona, y a todas las personas a las Que se le ha pasado, pues ha funcionado ¿Qué ha pasado? Pues que mi ordenador es un poquito raro Es diferente y le ha sentado mal ese programa Y lo ha tomado como un virus, entonces Todos, 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 absolutamente Todos los programas se me han puesto a abrirse con el Sony Vegas, ¿qué quiere decir eso? Que no Podía utilizar ningún programa, porque imaginaros El Audacity, el programa de la voz, si lo abres Con el Sony Vegas no se puede abrir ese programa, es decir A lo mejor tengo 50 programas En el PC y de esos 50 se puede abrir Uno con el Sony Vegas que es el que sirve Por ejemplo, me ponía que el Google Chrome O lo abría con el Sony Vegas o no podía hacer nada No podía abrir absolutamente ningún programa Porque se me abrían con el Sony Vegas Y he estado, sinceramente Una hora y media, una hora y cuarenta Dos horas casi, casi Intentando arreglarlo Hasta que ha venido Zasca Y me ha ayudado, me ha ayudado Y ha sido buena gente Y no sé Zasca lo tomo como un tío Que sabe ordenadores Joder, eso es un tío Que se impone ahí Y me dice Esto ve fácil No sé qué Me ha pasado una página Y tan solo me la he instalado Y reinicio el ordenador Y ya está Parece ahora que lo estoy contando Más fácil de lo que es Pero sinceramente Caga mucho Cuando ves que tu ordenador Está en peligro Y que todo está en peligro Ya me jodió bastante Cuando perdí esos vídeos Que ya sabéis vosotros Imagínate ahora que pierdo todo Y no puedo Y tengo formación del PC Y todas esas mierdas Y no sé Me ha ayudado muy gratamente Y desde aquí Le doy mis absolutas gracias Os voy a dejar su canal en la descripción Porque es un buen tío Pero bueno Que tiene un montonazo Más de suscriptores que yo Pero oye Para que no lo conozca Pues mira Ahí tiene su canal Y tiene un Os podéis suscribir si queréis Pero bueno Hablando más del gameplay Veis que es una game En 4 minutitos 30 Es una game bastante lenta Pero como veis El marcador era Tampoco era tan apultado Y si aseguraba La primera game Podiera por la segunda Y así es lo que dice Hasta que con Racha de 22 Me mataron Yo creo que podía Podría haber salido La doble game ¿Para qué vamos a mentirnos? Pero oye Cuando el tío esponjea Y tú fallas balas Porque te pone nervioso Pues no puedes hacer nada Pero la primera game Diréis Pues es que tío Ampeter Es que estás campeando Es que es asegurar La puta game Joder 31 puntos de dominio Nosotros Yo 55 Daba tiempo de sobra Una doble game Y no la voy a asegurar Voy a ir a muerte Para que me maten Y cagarme en todo Era gente muy mala Por eso os he puesto la lobby Al principio de la partida Para que veáis Lo mala que era esa gente Es que era tan mala Que decías Coño Que pasa Que hace boosting Joder Pero no He guardado la sala previa Hay veces que no la guardo Pero lo que estoy haciendo ahora Es grabar dos partidas seguidas Y claro Entre medias En una sala previa Y si me sale una partida Pues ya la dejo Para que veáis la gente Y todas esas cosas Que se mete Porque claro Youtube es tan así Bueno Youtube no Ya fue por temas De vosotros ya lo conoceréis Ese youtuber Que busteo Y mira Al final se montó parda Y ahora todo el mundo Que saca una partida El comentario más votado Es boosting Y hay 300 comentarios De los 290 Son boosting Entonces Pues lo dejo ahí Que tampoco es una gran partida Pero oye Dejo ahí la sala previa Para que escuchéis primero Un poquito de música Que es lo que se pone de moda Yo me acuerdo que en el Black Ops 2 No podía No podía reproducir El sonido del juego No sé por qué Fallaba Y siempre ponía música Para que no se escuchara Un vacío de mi voz Y ahora en el Ghost Cuando conseguí arreglar eso Se pone música Los vídeos Y ala Y no se pone el sonido del juego Es algo que parece Que me esté troleando El maldito Youtube O las cosas como son Pero no sé Da igual hombre Eso da igual Aunque ahora que puedo Reproducir el sonido Pues muchas Muy pocas veces lo pongo Pero bueno Aquí viene la primera Que como veis Pues gratamente Podemos confirmar Que no llevaba Ni 80 puntos de dominio Entonces era Para una triple fijo Que podía caer Y ahí veis La racha de 20 Que acababa de saltar Hace cosa de 30 20 segunditos 10 a lo mucho Racha de 21 ahí Racha de 22 con este Y aquí Viene el tío Le empieza a disparar Y me mata Aplaudo Al Call of Duty Así que bueno Aquí pues me vuelven a matar 3000 veces Eso está claro Cuando pierdes una racha Te revientan el puto 4000 veces Pero oye Oye Todo con amor He muerto 3 veces Y en toda la partida No había muerto nada Pero bueno Aquí se come mi game Me hago una mega baja Me hago una fit de 6 Y aquí acaba el vídeo chavales Así que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que Le deis otra vez like A ver si podemos llegar a 80 likes Si os ha gustado este comentario Os ha gustado la game Os haya gustado Mi sensual voz Joder Y nada Un saludo a todos Aquí me despido Y hasta la próxima Chao chao Y nada Un saludo a todos